Gracias efectivamente, la falta de filtrantes y alcantarillas ha provocado que las aguas permanezcan estancadas en sus calles a juicio de los residentes. Toda la agua que viene de arriba viene a parar, toda ahí se queda estancada, miren eso ahí. Toda esa casa por ahí tiene un muro adelante, voy a ponerle el flor en la puerta de entrar, porque el agua se le entra para la casa. Aseguran que han visitado al Ayuntamiento de Santo Domingo Este y a la CAS en busca de soluciones. Nos han hecho varias promesas de que nos van a resolver esta situación, sin embargo en ningún momento han dado ni el primer picazo. Lo último que pudimos fue a los bomberos, para ver si por medio de los bomberos nosotros lográbamos resolver el problema, porque hay una insalubridad muy grande aquí. Más de un año y no vienen en auxilio de nosotros. Consideran que estas aguas contaminadas son las responsables de las enfermedades en la comunidad. Mis pies como los tengo podridos, tengo dos niños también con los pies podridos, que ni siquiera podemos sacarlos afuera. Los moradores pidieron además el asfaltado de las calles que ya han empezado a deteriorarse. Por el momento es toda la información, yo retorno al set de noticias.